La Comunidad de la Comunidad Hay un chico por aquí que corre que me ha dicho que es un grupo profesional de yo Pues mira, me han hablado muy bien de ti Tienes unas ilusiones y unos retos extraños programados Y hoy te quería ofrecer a ver si te apetece ser embajador de Bullón Y hacer un reto, creo que en la línea que tú tienes en tu calendario Y es hacer el baratón de Lisboa En octubre de este año Quiero ponerte de protagonista en este reto que vamos a hacer en Bullón Y si te ilusiona, que me imagino que sí Si, si, si Os va a llevar el campeonísimo Yo, Juan Carlos Higuero Lo futbol ahora del deporte y que está en todas las televisiones de nuestra casa Transmitiendo el alentismo Que tú eres forojo Y va a ser un poco él el que os guíe Entende con vosotros Venga con vosotros a las líneas Y vos te enseñéis como trabajáis Y os enseñará como correr mejor Como alimentaros mejor de aquí a octubre Te voy a entregar una equipación Bueno Rubén, ¿qué te ha parecido el escogerte de embajador en el reto del Maratón de Lisboa? Pues para mí una sorpresa Me parece una sorpresa muy bonita Y espero afrontarlo como lo afronto siempre con orgullo Y esperemos que la experiencia con el resto de compañeros Y con Juan Carlos Higuero, nuestro embajador Sea fructífera Y que nos libertamos sobre todo No a hacer tiempo Sino a hacer una carrera, un maratón Que va a ser tu primer maratón Cambiar la distancia Cambiar la distancia Y el bautizo del maratón Que sea óptimo Y sobre todo que este regalo Por escogerte de galletas billones De los cuales estamos orgullosos Y yo de que me escojáis Que te haya gustado Y nada A entrenar, a comer galletas A coger fuerzas Orgulloso, sí Yo orgulloso de que me hayáis elegido Y voy a seguir entrenando duro Como estoy entrenando hasta ahora Y a intentar llegar lo mejor posible Y a disfrutar sobre todo Me alegro muchísimo Rubén Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!